¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! En medio de un fuerte dispositivo de seguridad que cerraba varias cuadras que rodean la columna del Ángel de la Independencia, este sábado 30 de julio se realizó el traslado de los héroes que nos dieron patria y libertad. Tras un año de permanecer en la Galería de Palacio Nacional y luego de recibir honores militares, las urnas con los restos mortales de los 14 héroes de la Independencia iniciaron su traslado de la sede de poder ejecutivo a la columna del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. El cortejo fúnebre partió a las 8.30 horas de Palacio Nacional, iniciando su recorrido por Plaza de la Constitución. Al cortejo también lo acompañaron una descubierta militar, una banda de guerra y una escolta montada. Los restos que albergan 11 urnas incluyen los de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Almada, Mariano Jiménez, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo y Francisco Javier Mina, además de José María Morelos Zipabón, Mariano Matamoros, Pedro Moreno y Víctor Rosales. Zona Centro Noticias. Zona Centro Noticias.